Hola muy buenas señores, hoy os traigo la nueva expansión de Battlefield 4 Este es el mapa parque de Lupin, he estado jugando un poco y no me engancho bien a los mapas Me matan por todos lados, así que yo voy a enseñaros el mapa y a jugar una partida 800 stickers, más o menos 15 minutos serán y los siguientes mapas En vídeos, cada mapa en vídeos, así que vamos a ello, a ver si sale o a cambiar patrulla Porque hay muchos que están en una patrulla y se quedan dormidos hasta que no cojas nada Voy con la Franco Y a ver qué tal Se suelen poner mucho ahí arriba Los Franco Uh, ya que te veo Ya tenemos el control del objetivo Bravo Y el otro le he dado, la verdad es que el otro le he dado Ha salido todo un chorro de sangre, le habré dejado a uno de vida o así Pero me he caído en bien Vamos a cambiar de arma Vamos a poner unos explosivos aquí Este mismo Vamos a poner rayas de tigre Y... Vamos a seguir con la RPK Vamos a cambiar la mira Ahí se queda la mira Sin accesorios, sin accesorios Ni un pesado y ya está de pata Vamos a subir este arma Y el coño Allí tengo los cartuchos El enemigo no tiene conexión Hay una cargada Por la bandera Uh, qué miedo Pero sí, no les recomiendo mucho de... De que vaya a quedar bien Porque todas las partes que me he echado me he quedado de puta pena Así que... Vamos a darle Para dónde vamos ¿Qué hay menos? Vamos a pegar aquí Franco Vamos a ver si pillamos a alguien por ahí al fondo Qué puede caerlo Va a abrir el radio de paro Perfecto Si acaban de neutralizar el objetivo ECO No sé dónde está el front El... El... No, ya la va a curar No sé dónde está el friend P Coño tía Mierda de pistola Cuando se salga de allí es porque me he patado Le he pegado a otro tiraco Y no le he hecho nada Me ha cambiado la pistola Vamos a poner la REX Que es más potente Tenemos todo el alumno ahí en el mapa, en el mapa. Supuestamente esto es la base del enemigo, supuestamente, ahí, ahí es la base. ¡Ven aquí! Me voy a salir de aquí por si acaso me va a venir alguien y me va a joder. O sea... He detectado un software enemigo justo en el siguiente oposición. ¿Me quedas, tío? Estoy diciendo, pero si no me ha disparado el tío, que me ha matado. Imagino que estará ahí. Voy a salir. Por fin mato uno. Parece que hay un frantotirador enemigo al sur de tu ubicación. No quiero ser mi campero para esto, que es que sí que hay un pago ahí. La red de operaciones se ha restablecido. Funcionan los sistemas. Tenemos uno ahí. ¡Alguien herido! Se ha agatado, ¿eh? Se ha agatado, ¿eh? Se ha agatado... Con unер toro uóóóóóóóóóóóó. Lanzamiento completado, vehículo a punto de tocar tierra ¿Por qué que van a venir? Porque... Alguien te mata al lado De base de los desaparecidos Para intentar matarlos ¿Puedo ayudarte? Soy médico Al oeste de tu posición Toma el vehículo enemigo Atención, he identificado su objetivo clave Eliminadlo Quiero ver cómo se cae el tren No sé cómo se morir a las patatas portugueses Vale Se hace una explosión y se ve los trenes Y... Se ve a gol Vale Pues... ¿Qué pasa? Pilar la presencia ¡Oe! Un bispo lanzamiento de misil ¡Impacto inminente! Wow, tiene la puta cara, la puta puta, me queda porque se dice este pavo es mío o quién es o qué coña Estoy viendo que te llevo con una ametralladora al sur de tu posición Ahí por aquí A todos los equipos ha llegado el reabastecimiento Eso es muy lento tío con la pistola, una bala A ver, es que hay un rayo de paro Un rayo de paro Va a ser aquí Ministros enviados El jugador es un rayo y no se trata de comprar una palencia Vamos a empezar, sin el agua no puedes disparar con un metralleta de los huevos voy a poner la pistola usaba mucho el Battlefield con el Franco que era esta, la 93R daño SuperShor vamos a poner esta que he mandado este camuflaje he mandado nuevo cambiar a rayas tigre hay una cosa que me acaba de tratar se oye música que caña que se oye música aquí todo esto parece que hay un francotirador enemigo justo elante de su ubicación ah, ¿ha siguió eso? tío, música una gacheta esa hostia hay peña que hay ahí ministros en tierra un cazos en el mapa oh, me he mandado con un... un cacharro de estos el mortero el coja de los cojas debe ser el puto doble mucha peña ahí aquí escuchando música guau, pollo vale, me he dejado su cabeza aquí atención patrulla nos ha comenzado un ascenso recibiréis una mejora de la luz Especialización. Estoy viendo un enemigo con una metralladora. Padece de tu ubicación. ¡Vamos! Soy médico. ¿Puedo ayudarte? Adiós, Lucas. Wow, tío. Cotero, tío. Cotero era eso. Wow, tío. Lo malo de esto es que como yo, yo también soy campero pero yo por lo menos voy corriendo con el camper. Miro a ver si hay un tío y sigo corriendo pero... quitando aquí y nos vemos. Vamos a marcar a ver si vemos algo. Vamos. El objetivo rico ya es nuestro. No, no, no. No, no. Colocando un poco de C4. A ver si lo coge. No creo que lo coja. No creo que lo coja. No creo que lo coja. Ah, mierda. Está curado. No creo que lo coja. De la derecha se queda. Está corriendo alto. No creo. Mira, campo es cubierto. La mínima dejaba un tiro y me revienta. ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo Alpha! ¡Atención! ¡Se acaba de neutralizar el objetivo Charlie! ¡Atención, atención! ¡Ha llenado los suministros! ¡Oh, Dios! ¡No hace falta un género! ¡Hay un herido! No está mal, no está mal. 12-11. ¡Hay fuego de contención! Muy bien, muy bien. ¡Tarón, aquí está comisión! ¡Recuerdan! Joderita, tío, no quedas nada Joder, Dios Estos fanáticos, tío Estos tiros ya estarían muertos, hijo de puta Jodas Franco, aquí El objetivo El hueco ya no es nuestro Acabamos de hacernos con el objetivo de A ver, a salar Bueno, se acabó Espero que os haya gustado el vídeo Ahora haré el otro De este mapa Y darle a like, comentar Si os gusta mi canal, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Y voy a terminar esto Y hasta ahora Chau Ladiado Ladiado Chau Gracias.